Oh, desperté y me parece que aún sigo soñando Puedo ir al mar llamándome Doy un salto fuera de la cama y abro la ventana Me da un beso, la brisa salada Y en la cocina todo está ordenado Ya no hay platos sucios, me pongo a bailar Y en las noticias ya no hay nada de que hablar Porque en el mundo todo tiene su lugar Hoy me alegro de ir a trabajar No se me hizo tarde, oigo música en toda la calle Veo a la gente y me parece que aún sigo soñando En sus ojos yo no puedo ver Y en la avenida todo es un carnaval Porque en tu mundo yo ya tengo mi lugar Antes del atardecer voy a la playa Puedo ir al sol llamándome Veo a la gente y me parece que aún sigo soñando En sus ojos yo me puedo ver Doy un salto dentro de algún bar Tal vez te pueda encontrar Sírveme un martini Sale la luna Todo es un carnaval Porque en el mundo todo tiene su lugar Y en las noticias ya no hay nada de que hablar Porque en tu mundo me voy a quedar Y en las noticias ya no hay nada de que hablar Estar de nada ya Me pongo, me pongo, me pongo a bailar Todo es un carnaval, un carnaval Porque en tu mundo, en tu mundo yo ya tengo mi lugar